Muchas gracias María Jesús, el Presidente de la República, Ollante Humala, llega en estos precisos instantes al Complejo Deportivo del Instituto Peruano del Deporte en Chacaría de Otero, en San Juan de Lurigancho para participar en este festiño navideño 2012 junto con su esposa, la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, y sus menores hijos. El Jefe de Estado en estos momentos saluda a los padres de familia y a los niños que cientos de ellos se han congregado en este Complejo Deportivo del IPD, reiteramos, aquí en Chacaría de Otero, en San Juan de Lurigancho. Los niños que participan en este certamen van a recibir una serie de presentes y desde luego también participar con los diversos shows que se van a presentar. La Policía Nacional ha llegado hasta aquí también con sus diversas delegaciones para alegrar a los niños en este homenaje y además festival navideño que se va a brindar en los próximos minutos. El Presidente de la República está saludando a los ministros del Gabinete Ministerial en su integridad quienes también van a participar. Están el Ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martínez, el Ministro de Cultura, Luis Peirano, el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, el Ministro de Agricultura, Milton Bongese, la Ministra de la Mujer, Ana Jara, así como también el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. También han llegado la Ministra de Salud, Midori Dejavich, la Ministra de Justicia, Eda Rivas, el Ministro del Ambiente, Manuel Purgar Vidal, así como el Ministro de Vivienda, René Cornejo, y la Ministra de Trabajo, la flamante Ministra, Teresa Victoria Laos. Prosigue el Jefe de Estado saludando a los niños que han llegado hasta este Centro Deportivo del IPD en San Juan del Urigancho, donde en los próximos minutos van a recibir o formar parte, si se quiere, de un certamen, un festival navideño. Hay que destacar la presencia total del Gabinete en Pleno, que también ha querido hoy día sumarse a esta celebración navideña para los niños de San Juan del Urigancho. Los niños que han llegado aquí para participar son del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, también de las instituciones educativas de la zona y diversas organizaciones que los agrupan en San Juan del Urigancho. Vamos a comenzar el 2020, 2012, con un intercambio de regalos y una entrega simbólica de globos. En este momento van a hacer ingreso un grupo de niños con globos. Ellos van a hacer primero entrega de estos globos. Ahí observamos el ingreso de los niños portando algunos globos, tal como anuncian, simboliza precisamente el sueño de los niños y van a entregar a cada uno de los ministros los que se encuentran aquí en el estrado principal. Reiteramos, todos estos niños provienen de instituciones como el INAVID y las instituciones educativas del Distrito de San Juan del Urigancho. Pero a su vez, al momento de entregar estos globos, estos niños, también reciben un regalo, un regalo. Es un acto simbólico, si se quiere, de ofrecerle primero al ministro un globo que simboliza la aspiración, el sueño que cada uno de ellos tiene y en reciprocidad pues cada uno de los ministros le entrega un presente. A su vez, la Primera Dame de la Nación, sus hijas Iyari y Naira y el Presidente de la República han hecho entrega de estos regalos y a su vez los niños de los globos que simbolizan los sueños. Ahí están cada uno de los niños en el estrado oficial entregando los globos a cada uno de los ministros de Estado. Reiteramos que simboliza la aspiración y el sueño de los niños del Perú, no solamente de San Juan del Urigancho, sino de todo el país. Y como es de suponer, también en esta ceremonia festiva navideña, participa Papa Noel. Hay un conjunto de espectáculos que luego los niños van a poder disfrutar. Muchos de ellos ya han venido disfrutando en tanto... A continuación... Llegaba el Presidente de la República y el Gabinete Ministerial. Llegaba el Presidente de la República y el Gabinete Ministerial. Llegaba el Presidente de la República y el Gabinete Ministerial.